Y el caso de Nabila Garay, la chiquita de 15 años asesinada en Chascomús, actualiza un drama. Fueron 223 los femicidios en 2019, la fecha de cierre de estas cifras fue el 31 de agosto, con lo cual hay que sumar, tristemente, en tan solo un fin de semana, cuatro casos más. Marina. Sí, claro, vos sabés que ayer a la tarde acá en TN hablábamos con la mamá de Nabila, con Débora, que estaban todavía buscándoles, esperemos que aparezca pronto y que aparezca bien, estaba segura que su hija no se había ido sola de su casa. Y fue un fin de semana en el que las noticias se sucedieron, cuatro femicidios durante el fin de semana, uno es el resultado de un ataque que había ocurrido hace tiempo. Vamos a hablar de estas mujeres, ¿quiénes son? Nabila Garay tenía 15 años, la buscaban en Chascomús, había desaparecido el martes, sabemos ahora que la mataron a golpes, la mató este hombre a golpes y la enterró en el fondo de la casa. El cuerpo fue encontrado ayer domingo al final del día. Otro de los casos que conocimos el día de ayer, Vanessa Caro, 38 años, Lomas de Zamora, había sido prendida a fuego por su esposo delante de sus cuatro hijos. Meses estuvo Vanessa en internación al cuidado de su mamá, seis meses prácticamente desde el ataque, finalmente muere este fin de semana, después de una agonía larguísima. Ese es el caso de Vanessa. Este es el caso de Cecilia, 42 años, Santa Fe, también asesinada a golpes. Su propia pareja, su propia expareja, perdón, confesó el femicidio y el cuerpo fue encontrado el sábado donde él dijo que iba a estar. Acá no hay hallazgo, hay un femicidio que dice finalmente que fue él y dónde está. El caso de Cielo López, también muy joven, 18 años, en Neuquén, la estaban buscando desde el jueves y la encontraron asesinada en la zona del río Limay, y este domingo descuartizada, en partes hubo que trabajar con equipos de buzos para poder recuperar el cuerpo de Cielo. Esto fue un fin de semana, pero no es un fin de semana típico, este es el punto. Han coincidido estos cuatro casos y estamos hablando de esto. Acelera un poco el número promedio de la cantidad de femicidios de los que hablamos en la Argentina, pero no tanto, no es excepcional este fin de semana de cuatro mujeres asesinadas en la Argentina.